Me dan una laptop y ahí venía que, pues yo tenía prohibido firmar todo convenio con personas sin antes haberle avisado a la diputada Tonantzin, que toda la persona que viniera a pedir asesoría, pues tenía que estar informada la mamá de la diputada Tonantzin, que toda gestión, todo trámite, vaya, todo lo que yo iba a hacer, tenía que estar autorizado por la mamá de la diputada Tonantzin. Y yo le dije, guau, le digo, pues oiga, entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, no puedo llegar y sentarme y estar así como un robot mecánico. Le digo, no, no lo voy a firmar, ya les dije que no voy a firmar nada. Pues entonces nos vas a firmar este documento y ahí venía abajo otra hoja en donde yo de manera voluntaria le estoy cediendo el 50% de los apoyos legislativos y de la dieta. Y le dije, no, inclusive le dije a esta persona, tú como abogado, yo como abogada sabemos, que esto es ilegal. Dos, es como si le dijeras a tu cliente, firme un pagar en blanco. No te voy a firmar. Y yo, mira, estamos hablando de algo que no soy, todavía ni he exaltado el cargo de diputada. Me dio a entender que ese dinero le estoy cediendo. Me siento intimidada, me siento acorralada por el poder que están utilizando para opacar mi expresión. Y responsabilizo a tu equipo de trabajo y a tu mamá de todo aquello que me pueda pasar.